No entiendo, el man me quiere ver una vez a la semana, qué intenso. ¿Y por qué le sigues hablando? ¿Y por qué le hablas? No, porque en verdad me cae bien. No, le hables, o sea, eso te va a hacer mal. Chicas de Ventina, bienvenidas a Pulso. Para nosotros es un placer tenerlas aquí en nuestra casa, hablar de estas cosas bonitas que están pasando nueve años de carrera, un ciclo terminado, mucha nostalgia de por medio, así que primero que todo bienvenidas y quiero preguntarles cómo se sienten el día de hoy, dándoles este cierre especial a estos nueve años de carrera. Es la pregunta más difícil que nos pueden hacer hoy, cómo nos sentimos, porque por un lado muy emocionadas, es un álbum que llevamos trabajando por mucho tiempo, un álbum lleno de nosotras, literalmente, y por otro lado, como con este sentimiento de cómo así que es la última vez que tenemos un lanzamiento, es algo muy extraño, llevamos nueve años lanzamiento tras lanzamiento, en donde listo, sí, se lanza el plan de medios, chú, chú, chú. Pero ahorita saber que es el último es una sensación muy extraña, obviamente con mucha nostalgia, pero también mucha felicidad, es muy raro. Como sentimientos encontrados por todo lado. ¿Por qué de negro? Siento hoy que, o sea, literal, estamos de luto y lo quise romantizar así, yo dije, wow, o sea, el concepto completo del último álbum, estamos todas de negro, como, ¿es ese sentimiento que ustedes como que reflejan a partir de la ropa? Pues mira que lo del negro fue coincidencia, no fue como vamos a decirnos de negro porque estamos de luto por el cierre, no, pero creo que de pronto inconscientemente estábamos buscando sentirnos como nos sentimos en este momento, que es haciendo un duelo, es muy fuerte. Quería preguntarles, ya hemos hablado muchas veces del cierre de etapa y demás, pero siento que a mí, por ejemplo, me cuesta cerrar mucho los ciclos, ¿no? Es como que yo todavía recuerdo la universidad y era tan chévere porque crecí, porque... Sí, pero así es la vida, toca seguir. ¿En qué momento? Quiero que me relaten el momento exacto en el que las cuatro se sentaron y dijeron, ok, creo que ya es hora de darle cierre, creo que es hora de seguir una nueva etapa en la vida. Nosotras nos sentamos a hablar el año pasado, en septiembre, a hablar del tema y fue una decisión casi que tomada en el momento, creo que ya muy en el fondo todas sabíamos que ya era como el siguiente paso a seguir y obviamente pues fue una decisión súper dura en el momento, pero siento que estaba más en el ideal, como de, ok, sí vamos a acabar Ventino, pero ya como estar viviéndole en carne y hueso, como que cada cosa sea lo último del último álbum, la última gira, el último concierto, pues ya se siente mucho más real y lo que estábamos diciendo ahorita es como literalmente acabar una relación, pero es como decirle a tu novio cómo ya vamos a acabar en dos meses. Vamos a terminar, pero dame dos mesitos más. Entonces es como estar ahí en un punto tibio y pues obviamente se siente muy duro porque cerrar ese ciclo no va a ser nada fácil, o sea, fueron nueve años que estuvimos compartiendo 24-7 y viviendo muchos sueños y cumpliendo muchas cosas, pero lo que dices, o sea, son ciclos de la vida que pues que ya llegan a su final. Igual yo creo que así los caminos como que sigan por aparte, ustedes ya básicamente son hermanas, van a estar toda la vida juntas y es que algo extraordinario pasa, pero digamos que esa amistad ya se volvió como casi familia, ¿cómo fueron esos dos meses? Porque claro, ya este álbum venían haciéndolo desde hace tiempo, pero esos dos meses en el que uno ya sabe que sí o sí iba a terminar, ¿cómo fue? Se sintió como mucha más nostalgia cuando tenían reuniones, eventos, a Canzoni también las vimos hace muy poco y se siente digamos que también tanto el cariño de ustedes que es como muy difícil imaginarnos sin Ventino. Ha sido muy raro, ha sido muy duro, como tú dices somos familia, somos hermanas, pero, uy, huepucha, es que todo ha sido muy tibio porque entonces veníamos a un evento y era como, ay, como a Ventino y todas, bien, gracias. Y uno sabiendo por dentro que algo que se estaba acabando, pero al mismo tiempo igual estábamos haciendo el último álbum, era como igual toca meterle todo al álbum. Meses muy, muy, muy difíciles, la hermandad no se pierde, igual en el fondo todas sabíamos que esto se iba a acabar, o sea, nadie decía como, cuando yo tenga 58 años voy a seguir bailando si decides, baby, pero uno siempre ve ese final mucho más lejano. Todas nos sentíamos tranquilas con la decisión, sí, pero lo que te digo cada última vez era un golpe de realidad durísimo, porque era como, jaja, vamos al estudio, oigan, es el último día de estudio, atacadas llorando. Claro. Oigan, no hagamos medios, no, ya viene un álbum increíble, oigan, fue el último día de medios, de luto. Es muy loco, es muy loco dar el cierre porque como empezamos este sueño sin saber cómo iba a ser, hicimos nueve años de cosas increíbles sin planearlo, y así como no planeamos los nueve años, ahora no sabemos muy bien qué va a pasar después, porque duramos toda la vida soñándonos esto, y ahora llegarán otros sueños, supongo, pero siento que tenemos que hacer un proceso cada una de volver a entender qué queremos, qué soñamos, cómo lo soñamos, porque esto sí fue un sueño cumplido de verdad, aunque empezó siendo algo muy lejano y algo muy etéreo de, ay, yo quiero ser cantante, pues lo fuimos y convertimos un sueño en un trabajo, y ahora mirá, ¿a qué nos vamos a dedicar? No, 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 pero como así, este es el inicio de grandes cosas, que es al final lo más importante, ¿no? Dar siempre el paso al vacío, salirse de la zona de confort, es lo más difícil, pero es tan lindo cuando uno siente que valió la pena, digamos que toda la carrera, cuando ya, no sé, en cinco años que nos volvamos a reunir, nos acordaremos de este momento y diríamos, bueno, sí, fue muy duro, pero mira dónde estamos en este momento, más grandes, más maduras en muchas cosas, y viendo este videoclip, pues es eso, ¿no? Uno realmente siente como el proceso que ha tenido Ventino dentro de los nueve años, hicieron un video en secuencia súper lindo, cuéntenme cómo fue esa experiencia, que siento que fue eso, ¿no? El resultado de todo el proceso, de toda la madurez, porque se siente unas cuatro chicas de Ventino completamente diferentes a las que solíamos conocer anteriormente. Yo quiero decir algo que me faltó decir y que se me quedó acá, pero no quiero perder la oportunidad para hacerlo y es que cuando dimos la noticia fue muy sorpresivo como los fans, obviamente el dolor y la tristeza como nos acompañaron, pero también el apoyo que nos dieron como para seguir abrazándonos individualmente y para decirnos, nos duele la decisión, pero entendemos por qué la toman y vamos a seguirlos y acompañándolas en el camino a cada una. No quiero dejar de decirlo, de verdad, gracias por ser tan especiales y tan amorosos, creo que eso es algo que ha ayudado mucho a hacer la transición menos dolorosa, saber que no es como se acaba, se acaba la familia, se acaba nuestra relación, sino de verdad nos sentimos muy apoyadas y muy abrazadas por ustedes, los amamos y ahora sí, las dejo hablar. Gracias por esas palabras, Daniel. En este video queríamos contar un poco lo que fue nuestra historia, nuestra trayectoria, cerrar con broche de oro, es una frase que viene muy repetida últimamente, pero creo que el video es literalmente esto, el video lo hicimos con las personas con las que hicimos nuestro primer video, el equipo con el que empezamos, quisimos meter partes de coreografías de otras canciones que fueron súper icónicas, o sea, en el video se van a poder encontrar como con muchos momentos y muchos. Como flashback de los nueve años que ha pasado. Y para nosotras grabarlo fue recordar, bueno, este sí que fue uno de esos momentos de ese último video de una canción que además nos encanta, de nuestras favoritas del álbum, sin duda. Entonces sí, es como una recopilación de lo que fueron nuestros nueve años y una muestra de un proceso tan lindo, ¿sabes? Porque es que al final de estos nueve años, claro, o sea, tuvimos momentos muy difíciles. Creo que no entre nosotras tuvimos momentos difíciles porque pues no es fácil. Siempre pasa las relaciones, amistades, de todo. Pero sin duda fue una carrera muy, muy linda y lo que dices creo que nos servirá para nuestro futuro porque además es algo de lo que nos vamos a sentir orgullosas siempre y saber que lleguemos a donde lleguemos, estemos donde estemos, también vamos a estar ahí por los nueve años que trabajamos juntas. Entonces, nada, estamos felices de que vean y que ojalá reconozcan cada detalle del video, o sea, que puedan, sí, que puedan como relacionar con qué, pues o sea, con qué otro momento de ventino fue. Es muy fácil creo que terminar una relación cuando es muy tóxica, ¿no? Cuando uno ya abre los ojos y dice, pues pucha ya por fin, gracias a Dios, la pesadilla pasó, pero es muy difícil terminar una relación cuando es tan sana, cuando ya básicamente terminan precisamente porque que es otra etapa y ya tenía que ser así, pero cuando al final las cosas fueron tan bonitas dentro de la relación. Dentro de estos nueve años que han tenido la oportunidad de compartir, vivirse también entre ustedes, si yo tuviera, o sea, si ustedes tuvieran que definir a una por algo, un perfume, una canción, un color, ¿qué sería? A ver, si hay como un perfume que me recuerda a Natalia de Celis y Miyake que una vez te rompí y me tocó comprarte uno nuevo, que ya no usas ese perfume, de hecho. Está descontinuado. Ay, lo descontinuado. ¿Original o te tocó comprar original? No, claro, le rompí uno original, me tocó comprar el original. ¿Era nuevo? Era nuevo, sí, Natalia me acuerdo de eso. Maquis me recuerda a la permanente porque empezando en ti no sé, hizo una permanente en el pelo, que está horrible. No, y en general el pelo, el pelo me recuerda mucho a Maquis porque es como la que más ha variado en looks y ha tenido unos muy chéveres y otros no tan chéveres, entonces es muy chévere como ver toda la evolución, ahora tiene el pelo divino, míralo, ese look sí le conviene, la permanente no te la vuelvas a hacer, amiga, tu pelo es muy liso. Y Camila, gafas. Las gafas. Las gafas porque últimamente no las estás usando tanto como antes y estás ciega, amiga, por favor, pero sí, no, siento que Camila siempre tuvo gafas muy bonitas y además de todo le quedaban con su estética de también soy literata y escritora y las gafas que usaba tipo en el 2018 que eran así, eran bien bonitas. Yo siempre relaciono mucho las cosas con comida, entonces vamos a ver. Ok. 100%. ¿Duestro estaco? Olga, para mí es tofu. Maki's, no sé por qué, una vez me hizo una galleta rellenada de Nutella de cumpleaños y nunca la volviste a hacer, pero bueno, fue única. Fue única. Entonces me acuerdo demasiado de esa galleta rellenada de Nutella y también de un ponque de cinnamon roll. Nunca lo volviste a hacer. Y Camila, la comida está difícil, pero yo con Camila tengo el rojo. El rojo total, súper. No sé si eso, o sea, pero no solo por el pelo, o sea Camila en verdad siempre tiene el rojo en todas las... Ahora las voy a poner un poquito en aprietos, porque claro, nueve años, ustedes creo que se han conocido muchos exnovios, novios, cuentitos, demás, desamores. ¿Cuál ha sido el consejo que ustedes recuerden cuando pasaron en ese momento tan difícil de una ruptura? Bueno, me acuerdo consejos que les hemos dado a ellas. Ok. Creo que con Maki será muy seguido como, si no eres feliz ahí, no estés, porque Maki siempre era como, no es que, no entiendo, el man me quiere ver una vez a la semana, qué intenso y todas, como... ¿Quién le dice? Y nos pasaba mucho, era como, si no eres feliz ahí, no lo fuerces. Casi siempre hemos sido sabias con nuestras decisiones. Unas más que otras. A Camila le tuvimos que decir bastante que ya, o sea, era como, no, pero es que igual no hemos vuelto, pero pues... Dormían, o sea, dormían juntos, como tipo cosas así, pero creo que siempre las decisiones fueron muy claras. Yo creo que el consejo, hablando de Camila, siempre fue como, ¿y por qué le sigues hablando? Con todos los exes, como, para, para de hablarlo, o sea, siento que nosotros siempre fuimos muy honestos, no, como de, ay, bueno, qué chévere, acá he vuelto con el sí, no, como de no, no, o sea, como la honestidad. Con Camila y con Maki también, que le llevaban mensajes y volteaba el celular y todas como, bueno. ¿Qué haces? ¿Quién apareció? ¿Y por qué le hablas? No, porque en verdad me cae bien, no, le hables, o sea, eso te va a hacer mal, o sea, siento que esos son los consejos como más recurrentes, como de, ¿por qué le estás hablando a tu ex? O sea, si somos malas, cortando relaciones y mate esto. ¿Qué ha pasado con la familia? La familia de cada una. Es chistoso porque los papás, así en un principio no fueran como, no quiero decir los más fans, pero era como, ¿qué está pasando? ¿Por qué están dejando la universidad? Este no es una opción de carrera, después lo entendieron. Ahora creo que después de hacer ese proceso tan largo de acostumbrarse a que esta fue la decisión que tomamos y que fue la decisión correcta, ahora es como, yo tengo la fe de que ustedes. Van a volver. Literal, mandan mensajes a la Ana y mamá como, acabo de comprar la boleta del concierto y lloré dos horas, voy a extrañar tú y yo, no, por favor, no más. No más. Sí, ha sido muy duro para ellos también. ¿Qué pasó con tus papás el día de hoy? Que literal, era como, yo todavía rezo, rezo, estoy rezando para que ustedes no se separen. El día que estaba saliendo el video de que nos íbamos a separar. Y mi papá, mi papá estaba viendo como la nota que sale al final del video donde decimos, decidimos tomar caminos diferentes y mi papá, yo leo eso y yo no entiendo que ustedes se van a separar, o sea, no me parece claro, yo digo que es como, como que, no sé, cada una quiere hacer más cosas, pero eso no es claro que se separen. Y mi mamá como, si no, para nada, no es claro y yo rezo todas las noches porque ustedes sigan y yo sé que Dios me va a escuchar y yo. Ellos no pierden la fe. Eso, eso significa mucho. Su relación fue tan bonita y crecieron tanto como hermanas que es muy difícil para los papás también verlas en otra etapa. Chicas, nosotros solamente les deseamos lo mejor en esta nueva etapa, seguramente estaremos con cada una de ustedes escuchando las nuevas canciones, las nuevas etapas que ustedes vivan. Felicitaciones por estos nueve años, creo que todos, o bueno, muchos de esta generación crecimos escuchándolas. Y no queda más que desearles mucha suerte y seguramente la van a tener porque ustedes tienen talento de sobra. Muchas gracias. Gracias.